que yo sepa nadie nadie le dijo a la panista de morena marina del pilar que saliera a decir algo rápido di algo por el despido de este de este comunicador gustavo macalpin el día de ayer pues ustedes vieron lo que ocurrió estaba él en su programa llega el dueño del canal y lo despide al aire en vivo en directo una vergüenza por cierto un abogado de esos de medio pelo ganaría este caso con la mano en la cintura puede ojalá y lo haga puede acusar el comunicador al dueño del canal por haberlo despedido de manera injustificada y daño moral porque lo que hizo eso fue y bueno rápido salió la tipeja de esta panista de morena vean nada más lo que andan defendiendo adoctrinados a la panista de morena a déjenme les muestro algo miren esta es la panista de morena en el año 2012 7 de junio de 2012 y si se reelige felipe calderón seguro gana yo y muchos votamos por él con esos candidatos mejor sería un país sin presidente dice que fuerte ya después ella fue ungida y hoy ustedes adoctrinados se dedican a defenderla yo nada más les recuerdo algo el perro que ya es huevero aunque le quemen la jeta esa señora es panista de toda la vida y va a ser panista de toda la vida por eso lo que ocurrió el día de ayer o sea es verdaderamente de derecha muy de derecha censurar a una persona y hacerlo de la manera en que lo hicieron con este periodista es vergonzoso mucho más vergonzoso acuérdense el esposo de esta señora compadre de felipe calderón fue diputado federal por el pan esta señora hay déjenme poner una pausa a ver si encuentro una fotografía que tengo de ella con su playerita del pan haciendo campaña por su esposo espere si miren rápido le encontré aquí están todos ellos cuando todos ellos eran panistas si se acuerdan de ese tiempo bueno todos ellos eran panistas y entonces pues salían a aplaudir a carlos torres este tipo de cosas se les quedan tatuadas en la piel son panistas lo van a hacer toda la vida y ahí está marina del pilar en medio entre la señora esa de blanco y el del trajecito no ahí está marina del pilar con su playera de carlos torres pero bueno regresando al tema les muestro nuevamente sube este tuit laura brujes y dice la gobernadora marina del pilar se dice sorprendida por el despido al aire del periodista de canal 66 por cierto me dicen que el tipejo este el tal luis arnoldo cabada es hermano yo no lo sabía de armando cabada ahora ya lo entiendo bien relacionado con el tema de las desapariciones de la morgue de muchas mujeres asesinadas en ciudad juárez fue alcalde allá imagínense de qué familia viene priista de toda la vida pero pues de eso está lleno la secta no de priistas de panistas de gente muy muy basura por eso la organización criminal de la secta tiene pues toda la todas las malas mañas de todos los cárteles vamos si en el pan son bastante fachos pues la secta es bastante facha si en el pri son bastante ladrones bueno pues en la secta son bastante ladrones es decir recuperaron todas las malas prácticas de aquellas organizaciones criminales dice este tweet se pronunció el director de noticieros del canal 66 francisco javier garcía y señaló que el despido de gustavo marcal pin no fue por su contenido sino por una serie de inconvenientes acumulados así como hizo un llamado al dueño del canal luis arnoldo cabada a ofrecer una disculpa pública ajá así como no 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 lo regaña marina del pilar si hace eso lo regaña y fíjense qué vergüenza adoctrinados ustedes salieron a defender se los voy a mostrar no al trabajador que despidieron al aire el empresario ladrón ustedes los de izquierda salieron a defender al empresario miren dice este por ejemplo esta campaña lo mencionan como si fuese una campaña esta campaña contra morena y nuestra presidenta es más de lo mismo son una mierda sus ataques contra claudia dice pero más tonto sería no cumplir la orden del pueblo con 36 millones de votos les dimos un cheque en blanco aparte 17 congresos 333 diputados y 86 senadores y si hacen omisión analfabeta el pobre sería el peor error de nuestra presidenta la reforma el poder judicial debe ir con todo no sabe ni escribir pobre tonto no sabe poner puntos no sabe poner comas pone mayúsculas donde no van faltas de ortografía debe ir con todo nada debe frenarlo sería el error más más grave de nuestra presidenta salieron a defender al empresario ladrón miren este criticas y criticas pero compa no soy tu compra tu compa perdón tu asqueroso sujeto acuérdese de no escupir hacia hacia el continente arriba con ach hijos de su haces sin h y con s haces muchos vídeos y realizas ya bueno no le corrijo realiza señalamiento dice este yo mismo haré un vídeo desenmascarándote y publicando toda la verdad eres un chayotero un fraude en primer lugar no vives en españa dice vives en cholula puebla en una colonia culerísima y por cierto y está siendo pagado por medios chayoteros cuál europa ni que la chingada tú vives estás aquí en el país espera mi vídeo súbelo súbelo el día que este suba su vídeo tú pajareando delicias el día que subas tu vídeo voy a salir a la calle voy a hacer una transmisión en vivo desde madrid el día que lo subas para que cierres el hocico pero bueno y así salieron este estaba muy chistoso también fíjense este dice y te crees con la calidad moral de criticar casi llora el ricardo garcía porque no saben escribir son analfabetas porque o sea ahí está explicando algo en lugar de preguntar porque no le preguntas a los dueños por qué los despidieron otra vez no sabe la diferencia entre por qué separadas las palabras con acento en la e porque estás preguntando y por qué junto una sola palabra explicando algo no sabe la diferencia pero bueno por qué los despidieron no eres más que otro odiador barato que no pon que no propone pero si critica así dice el ricardo garcía a este no lo bloque pero lo vamos a bloquear nada más que reaccione porque le advertí que iba a salir en la tele y le decía yo el clásico adoctrinadito vicariante que hasta con mi moral se mete me conoce no pero tiene que salir a decir algo porque es su labor de aplaudidor y lo chistoso es que recurre al mantra aquel de no propones nada como si fuera obligación del ciudadano común hacer propuestas yo no le fui a pedir el voto al erdo este fueron sus políticos sátrapas pero a ellos los excusa de ellos no dice nada pésima maroma de la analfabeta este y responde y dónde están tus argumentos baratos de que hay dictadura oigan adoctrinados cuando les he dicho que hay una dictadura en méxico se hacen unas chaquetotas mentales son autoritarios son igual de corruptos que los de antes son bastante criminales están llenos de delincuentes pero yo nunca he hablado de dictadura de hecho hasta regaño a la gente bruta que entra al canal a decir ya estamos como venezuela idiotas deberían darse cuenta de cómo vive venezuela bajo la dictadura militar de hugo chávez de de nicolás maduro perdón pero bueno este sí es una chaquetota mental porque esa retórica los hizo perder así que de comunicador opinólogo no tienes nada sólo odio cómo se detectar la chaqueta mental que se hacen y la maroma burda de ustedes son la oposición y le contesto yo calles de bufón sé exactamente qué son ustedes y jamás he dicho que la tilica esa o el anciano mitómano hayan creado una dictadura esa es una chaqueta mental que te hiciste sales con tu lerdada de que eso los hizo perder porque así hablan todos los adoctrinaditos y me muero de risa eres el clásico estúpido que cree que como es oveja todos los demás somos ovejas necesariamente no lerdo en este espacio no apoyamos a los otros cárteles así que nosotros no perdimos ábrete y quédate atento porque vas a salir en la tele me voy a reír mucho ya no escribas no voy a probar un solo comentario más de ti pendiente ahí hoy sale tu vídeo analfabeta porque es bastante analfabeta luego dice este otro día la verdad dice el pedro arellano porque no comenta que todos esos que removieron fueron o pseudo periodistas o comentócratas que durante muchísimos años vivieron de la corrupción de los gobiernos neoliberales es así escribe digo y así habla pedro arellano y después de la guerra sucia que perdieron vergonzosamente contra el pueblo lo despiden o remueven como es lógico estos son los de la izquierda los que aplauden el despido de un trabajador son bien fachos ustedes neta ustedes serían felices si lady repsamen invita a calderón al gobierno y lo pone de secretario de gobernación serían felices se llevarían re bien así de fachos como los panuchos asquerosos son ustedes increíble se supone que la izquierda y el progresismo entre comillas está en favor del trabajador en defensa del trabajador no del empresario no succionen les digo que traen una revoltura de ideas bueno porque no tienen ideología porque no tienen nada están vacíos están huecos dice que es lógico que despidan a un trabajador que lo haga cualquier patrón que invierte millones de miles de millones le invirtió millones de miles de millones así le hace la doctrina millones de miles de millones de pesos en esos personajes de caricatura y no dan resultados ahora como siempre solo les queda llorar y llorar victimizándose así mismos como perseguidos políticos pobres fracasados que solo saben caricaturizarse a sí mismos así son analfabetas todos todos son analfabetas no hay un solo adoctrinado que me haya tocado leer que escriba bien ni uno son burros de cepa pero bueno tal como lo hace este comentarista que trata defender de defender lo indefendible a caray estoy defendiendo a un trabajador es lo que deberías hacer tú pedro arellano tú tu secta tus correligionarios porque ustedes son los que se dicen de izquierda pero son bien fachos neta son fachos son asquerosa gente de la derecha más recalcitrante de méxico aquí está otro del del de hace rato que contestó pues entonces no estés desinformando dice el ricardo garcía dónde está tu xochitl esa que estuviste defendiendo cuando defendí yo a esa corrupta cuando les digo se hacen unas chaquetotas mentales no burdo ricardo garcía xochitl galvez es tan corrupta como lady repsamen es tan basura como ella en este espacio no defendemos políticos a ver el hecho de que tú seas un borrego no quiere decir que todos los demás seamos borregos si te queda claro habemos personas que ya entendimos que en la política de arriba no hay acuerdo no hay solución no hay nadie que valga la pena tú no tanto lady repsamen como xochitl galvez pertenecen a esa élite de la política de arriba en la que nosotros no creemos yo no sé quién sea más corrupta de las dos pero las dos son corruptas las dos son una basura pero no le entiende ricardo garcía dice porque ese argumento barato de que no hay democracia no tú te lo crees en méxico no hay democracia ricardo garcía tú eres el que cree que hay democracia cuando te dan a elegir entre gatos negros y blancos y tú sigues siendo un mogroso ratón y como no tienes argumentos de verdad da risa órale yo no tengo argumentos pobre ricardo garcía me da una tristeza la gente como él algún día se van a topar en serio se van a topar de frente con la realidad y ese día el día que les toque morder el polvo alguno de sus familiares a ricardo garcía mismo a sus amigos a sus cercanos ese día se van a acordar de toda la serie de pendejadas que dijeron por defender a este gobierno de delincuentes este pobre ricardo garcía es un bueno analfabetas al fin que van ellos a entenderles les dejo el vídeo de la panista de morena marina del pilar haciéndose como que la virgen le habla hay yo no sabía nada yo no sabía nada hola muy buenas tardes pues aquí sorprendida con pues todo el tema de nuestro amigo gustavo macalpi a ver decirles en primer lugar gustavo es amigo de mi familia de la familia de mi esposo mío personal lo queremos mucho disfrutamos muchísimo su programa muchísimo lamentablemente no lo puedo ver tan seguido como quisiera el programa porque es ahora o estoy durmiendo bebés estoy durmiendo hijos a mi hija marinita al bebé o todavía sigo acomodando las cosas para el día siguiente o ya estoy profundamente dormida como fue el caso justamente el día de ayer que no vi el programa hasta hoy por la mañana me enteré de lo sucedido igual de sorprendida que todas y que todos ustedes y desearle a gustavo siempre que le vaya muy bien espero verlo pronto en televisión en sus redes sociales lo admiramos nos gusta su contenido la forma sarcástica de la sátira política que hace generalmente así que desearle siempre lo mejor yo quería hacer esta aclaración porque pues he visto mucho ahí a las redes sociales y pues comentarles esto desearles un excelente excelente día excelente tarde y ojalá por todos los seguidores de gustavo macalpi que podamos verlo pronto nuevamente en algún programa desearles siempre lo mejor ustedes saben que hemos sido amigos estudiamos juntos desde la universidad la carrera de derecho y respetamos su trabajo respetamos el trabajo de todas y de todos los que se dedican a la comunicación al periodismo y en baja california somos sumamente respetuosos de la libertad de expresión les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde y 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